Aquí en nuestra dirección tenemos la misión principal de administrar y soportar la infraestructura tecnológica del comando de reclutamiento la cual permite mantener a flote todos los servicios informáticos que brinda este comando a nivel nacional y a nivel interno en el ejército nacional como lo son o principalmente la definición de la situación militar de los colombianos. El sistema actualmente está a la vanguardia de las comunicaciones al día de hoy, demostrado en el monto recaudado desde el año 2014 a la fecha lo que ha permitido al Ministerio de Defensa Nacional tener un recaudo siempre alto a través de nuestro sistema de información misional que administra el comando de reclutamiento. Actualmente ese sistema viene funcionando desde el año 2014, está en funcionamiento. Estamos actualmente en la estructuración para el diseño e implementación de un nuevo sistema de información a partir del año 2023.